Un chascón, a ver, dame la manito, te calientito, te calientito, pero te está saliendo cana en los bigotes, sombra, si, dame la manito, la manito, la manito, manito, sombra, ya me dio manito hijo, dame la manito mi rubio, dame la manito mi rubio cabezón, ven, dale el saludo Felipe. Saludos Felipe, saludos Felipe, te extraño, mucho, siempre vais a estar en mi corazón, si, venga, 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 suba, suba, aquí, suba, pues suba, suba, mi chascón, mi rubio, mi rubio hermoso, dame besito, dame un beso, no me hagáis con tus patas, si, patas de alambre.